Ya se habrán dado cuenta que la página es una página donde destapa a las personas tanto como falsas altruistas o falsos altruistas, falsos samaritanos, estafadores, como ya que ahorita es el tema de moda, la Lupe, y todo ese tipo de personas. Ya en una ocasión cuando empezamos a darle a la primera persona que teníamos aquí, que fue con la que iniciamos, pues para los que no saben, un grupito de que él mismo ayudó a esa persona, ¿no? Para mí no, para mí no, para mí no le dio la mano y pues esa chica le quería mandar dar una buena batiza. Entonces, imagínense, a la maldad la van a querer colgar, la van a querer asar a fuego lento en el fogón de la Lupe y las otras le van a echar las brasas, ¿no? Entonces, es por eso. Entonces, ya me han inventado muchos rostros, han sacado a seguidoras que dicen que soy yo, le han puesto mil caras, mil nombres a la maldad, pero pues en fin. El estafador siempre se va a defender de mil maneras, chicas, siempre va a buscar la manera de cómo decir soy víctima, soy la víctima, ¿no? Como el video ese, soy la víctima, y un día se va a ser el sufrido, al día siguiente se va a ser el héroe, al día siguiente se va a ser un verdugo, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, al final de cuentas, siempre la persona que lo descubre va a ser la mala, va a ser la de lo peor, y van a tratar de darle en toditita la mauser, como ya saben, ¿no? Y tú conoces a la Lupe, me dice Leo Rodríguez. Leo, mira, te puedo decir, yo la conocí por sus seguidoras, por decir, tú, Leo, puedes venir a mi página y decirme, ¿sabes qué? Ay, no, Cristina, antes de que la Lupe fuera Lupe, yo ya era la maldad, por favor, si los seguidores que tiene yo se los he mandado, por Dios, o sea, esta página es una bebé. Tengo una página que tiene arriba ahorita ya de los 50 mil seguidores, que esa página todavía ni siquiera mencionaba a la Lupe. La conocí cuando ella tenía, ¿qué te gusta? Como 40 y algo de seguidores, fíjate lo que tiene ahorita, y todos se van de aquí para allá. Entonces, y está comprobado, porque que se vengan de ella los que ella ha bloqueado, los que yo le he mandado para que vean cómo es, y prácticamente de la Lupe se habló en estas páginas, fue porque una de sus seguidoras vino a decirme, ¿sabes qué, maldad? Fíjate que esta señora hace esto, esto, saca a sus hijos, los trae bichis, no les da de comer, ella y el trompudo, que yo no sabía ni de quién hablaban, pues comen de lo mejor. Entonces, a mí se me hacía exagerado lo que decían de ella, porque yo no la conocía. Y como esta página se dedica a sacar a flote a ese tipo de personas, pues dije, pues voy a ir a ver qué onda con la Lupe, dije, con la famosa Lupe. Ya cuando fui, en serio se los digo, se quedaron cortas las muchachas al decirme lo de la Lupe. En serio, ¿eh? Se quedaron cortas. Los escenarios que hacía del fogón, donde la gente renegaba que ya le habían comprado una estufa a sus seguidoras, donde decían que hacía rifa sin ganador, donde no promocionaba a Terramar, que los productos de ella no servían, que su cara estaba llena de granos, que eran mentiras todo lo que hacía, que... Entonces, mire, señora Isabel González, aquí no puede venir a decir ese tipo de groserías, porque, primera, yo no la aguanto. Yo la bloqueo y la reporto. Entonces, si quiere venir a decir esa palabrota de perros, aquí no hay ningunos perros. Aquí hay seguidores y se respetan. Y si no le gusta, se puede ir. Y eso va para Isabel González Flores, ¿no? Entonces, aquí no venga con su bravoconería, como lo hacen allá con la Lupe. Si la quiere defender, vaya. Pero aquí se va a enseñar a respetar o a chiflar a su mauser para otro lado. Y se lo digo directamente por grosera. Así quieren que las trate las viejas groseras que vienen a eso, pues así las voy a tratar, ¿sale? Entonces, esta página, plebe, no es una página ni de chistes, ni de artistas, no. Esta página se hizo por todos los fraudes y las estafas que andan haciendo en las redes sociales. Tanto personas que se dedican al altruismo como personas que hacen virales promocionando, digámoslo así por no decirlo más feo, mostrando a sus hijos para hacer caridad, para que pidan dinero, mostrándolos para que la gente digan, ¡ay, pobrecitos, vamos a mandarles dinero! Lucrando con personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, no se vale. Si quieren hacerse dinero, pues muéstrense. Ustedes, si quieren hacer el ridículo, háganlo. ¿Sí? Entonces la gente empezó muy molesta a estarme diciendo todo lo que hacían. Al empezar yo a ver todo eso, dije yo, pues, no puede ser. O sea, todo lo que yo vi, lo que la mujer hace, el estar grabando tres, cuatro videos de más de dos horas diarias, los niños pidiendo comida, los niños sucios, videos en vivos donde el niño al fondo se ve haciendo popó. O sea, algo verdaderamente feo. Ya llegar a tal morbo de mostrar videos donde se baña, Naye, tráeme los cigarros, Naye, por favor, haz esto. No, bueno, ni por favor. Naye, atiende a tu hermano. Naye, fíjate que si tu hermano se comió la comida, ve con Naye para que te dé esto. Dile a Naye que te lo dé. Mientras la señora se dedica a hacer sus videos y descuida a sus criaturas. A eso se referían sus seguidoras. Yo les he dicho, aquí se saca a flote todo ese tipo de gente. A mí la vida en lo personal de ella no me importa, pero ella mete a niños. Mete a niños a mostrándolos. Ahí salen los niños que, ¡Buen por mi mamá! ¡Para que se gane un carro! Eso se llama, lo pueden a ella acusar porque es delito de porción de menores. Eso que está haciendo ella no lo puede hacer. Pero pues bueno. Entonces, más que nada para la gente que es nueva, o sea, ¿cómo puede ser posible usted como mamá o como hermana, como usted quiera decirlo, pues sea tan hambriada y no le dé un pedacito de aguacate al niño? Que ese es el tema que cargan ahorita. Haciendo algunas modificaciones en las páginas, porque siempre tenemos que tener una página de respaldo. ¿Por qué? Porque siempre el estafador va a buscar la manera de cómo venir y joderte. ¿En qué manera? En venir y reportarte las páginas, en venir a hacer algo. Entonces ya tenemos que estar preparadas nosotros con otra página. Entonces, esta seguidora pues me dijo eso, cosa que en el caso van a venir muchas gentes a querer provocarte, a decir que son mentiras. ¿Por qué? Porque no les va a agradar que la maldad, como siempre lo ha venido haciendo la saque a flote, y con el mismo contenido de ellos, porque yo no los invento. ¿Sí? Entonces, a mí no me importa darle 20, 30, 40, 50, 60 mil seguidores. A Gilbert les dimos, te voy a decir que le dimos arriba de 700 mil seguidores. Porque yo recuerdo cuando yo lo empecé a ver, ese señor tenía creo como 400 y algo. Menos. Y gracias a que nosotros estuvimos atacándole, dándole duro, lo hicimos llegar más arriba del millón de seguidores. Pero no me pesa. Porque lo que pasa es, por decir ustedes, son nuevos, vienen a la página, ven el contenido y van y la siguen. Yo si se fijan, yo no le borro ahí que TikTok es ella, ni mucho menos a quien me pregunta, yo le doy la página. Ustedes van y comprueban que lo que yo les estoy diciendo es cierto. Ya si ustedes quieren darle dinero y darle para sus tacos, porque cuando la conocí yo, hacía rifas, nunca entregaba las rifas y eran varias personas las que le ayudaron a hacer las rifas. Eran unas bolsas que a lo bajito, yo encontré tres personas haciendo la misma rifa con la misma bolsa, con 50 a 100 números cada una, ¿no? Entonces, era un dineral el que sacaban y obvio, ella les pagaba. Y ella tenía mismas seguidoras que incitaban a las demás. ¡Ay, depositen la lupe, pobrecita, que miren! Y pues la gente se animaba y le depositaba. Obvio que como llegas y le tumbas el negocio, pues obvio que van a buscar la manera de venirte a joder. Esa es la realidad. Gracias a ti, abrí los ojos con la otra que yo pensaba que era humilde. ¡No, Jessy! Muchas personas llegan y muchas personas como tú han abierto los ojos. Ellas piensan que por tener mil, dos mil, tres mil seguidores viéndote en un en vivo ya con eso que le hicieron. ¡No, Jessy! En realidad, yo he tenido pocos seguidores, pero yo sé que son seguidores que saben de lo que estamos hablando. Es gente que no se deja que la estafen ni mucho menos que crean en la caridad que hace la gente. Ella misma lo dijo en un video que le había funcionado lo de guisar en un fogón y a la gente le gustaba. Pero, ¿qué pasa? Su contenido no es de la vida de Lupe. Es Terramar. De hecho, tiene exageradamente quemado el producto de Terramar porque al menos yo usaba labiales y un delineador de esa marca y te juro que ya lo que es el labial de la boca no me lo puedo poner y es real. Me lo pongo y me acuerdo de ella cuando absorbe los mocos. No, no, no. Yo ya no me lo puedo poner. Entonces, ese es el efecto que ella causa en las personas que alguna vez probamos un producto de eso porque tiene algunos productos buenos, pero desafortunadamente en vez de, en lugar, mejor dicho, de hacer una, yo he visto otras páginas donde hablan y había una asesora en uno de mis en vivos diciendo no, es que eso no es así, totalmente el vocabulario distinto, la forma de escribir, cómo te expresaba cada producto que vendía y ella no. Ella se manosea con el trompudo, ella hace morbo ahí, enseña la barriga, va y se baña y se lava la cola para que todos lo vean, come exageradamente feo, le niega la comida a los niños. Entonces, de eso se trata esta página, primero que nada ahí están sufriendo las criaturas, ya si usted es una persona insensible a eso, pues creo que se equivocó de página, la verdad. Yo a mí nunca me van, a mí me han inventado que yo voy, ay, ven a alguien que está ofendiendo a la Lupe o ofendiendo a la Mickey Mouse de la Díaz, que es otra estafadora, van y dicen, no, pues es que es la maldad, aquí anda la maldad, o es su gente, no señoras, cada quien de ustedes es libre de ir, hacer y deshacer lo que ustedes quieran.